Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. El elenco se encuentra con las brujas de Rusalías capítulo 5. Pereza Garfield y Frederica, definitivamente hermanos y no puedes decirme lo contrario después del nuevo episodio, especialmente cuando la llamó hermano mayor. Como siempre gracias por el apoyo y las reseñas. Está bien, antes de continuar. ¿Qué pensaste de las brujas que conociste antes? La pantalla preguntó a la audiencia. La audiencia pensó largo y tendido. Las brujas no eran lo que esperaban. Habían esperado personas muy diferentes. Carmilla, la bruja de la lujuria, parece estar protegida del mundo. Ni siquiera parecía provocativa en lo más mínimo. Nunca hubieran pensado en ella como la causante de varias guerras hace 400 años. Para colmo su personalidad era tímida y tímida, la mayoría hubiera jurado que sería más traviesa como Elsa, pero eso no parecía ser el caso. Tipón fue, con mucho, la mayor sorpresa para ellos. Nunca habían pensado que una niña pequeña, especialmente una tan joven, pudiera ser una bruja, y mucho menos tener el tipo de poder que ella tenía. Había destruido a la mayoría de ellos con facilidad, incluso tomando por sorpresa al santo de la espada. Solo había un pensamiento que plagaba todas sus mentes. ¿Por qué la bruja del orgullo se enfoca tanto en la justicia? Julius preguntó a la pantalla. La mentalidad de Tipón proviene de su padre, explicó la pantalla. Su padre era un verdugo y Tipón lo admiraba. Se podría decir que estaba orgullosa de su papá por castigar a la gente mala. Entonces es por eso que juzga a las personas con tanta dureza, se preguntó Krustch. Una niña pequeña definitivamente sería tan impresionable, pero pensar que algo tan inocente como una niña idolatrando a su padre podría llevar a ser la bruja del orgullo. Cuando Tipón era joven, rompió la clase de bebida favorita de su papá. Inicialmente pensó que iba a morir por eso, pero su papá le dijo que no, que su culpa era suficiente castigo, explicó la pantalla. Eso dejó a Tipón con la impresión de que la culpa debería ayudar a medir los pecados de una persona. ¿Qué pensamiento tan ingenuo? comentó Priscilla. Lo es, pero Tipón ha estado encerrada en su mentalidad infantil durante más de 400 años. La pantalla explicó. Sus poderes tampoco lo hicieron más fácil, su propio padre murió por su culpa, muy probablemente por las ejecuciones en las que tuvo que participar. Por lo tanto, Tipón quedó huérfano a una edad temprana. La pantalla explicó. Entonces ella mató a su pariente tal como lo hizo, pensó Reinhardt. Una vez más estaba viendo paralelismos entre él y las brujas. Tipón había matado a su padre de forma similar a como mató a su abuela. No, no debería pensar así. Su abuelo había dicho que había sido un accidente, y lo mismo le pasó a Tipón. Ella realmente quería ayudar, pero podrían el santo de la espada y la bruja del orgullo realmente estar libres de culpa en las ejecuciones de sus seres queridos. Los demás en la audiencia se sentían un poco en conflicto acerca de la pequeña bruja. Ella era un monstruo sin duda alguna. En el mejor de los casos, dirían que era demasiado peligrosa para dejarla con vida. Lo que sea que la convirtió en bruja sería una mejor fuente de culpa para ellos. Sus poderes la dejaron huérfana y la dejaron sola en el mundo. Lo único que la mantendría en pie habría sido su orgullo por su padre y sus enseñanzas. Enseñanzas que finalmente fueron malinterpretadas para convertir a la bruja del orgullo en un monstruo. ¿A la bruja de la envidia realmente le importaba Tipón? Preguntó Garfield. La bruja de la envidia había estado salvando a su capitán una y otra vez. Incluso lo ayudó a repeler al arzobispo y derrotar al culto, por lo que realmente se estaba cuestionando si ella era mala o no. Sabía lo que era perder a sus padres, sentirse solo. Había alejado a su propia hermana por eso. ¿Tipón también se sentía así? ¿Es por eso que ella buscó juzgar al mundo, de manera similar a como él decidió convertirse en el muro del santuario? Las brujas de los pecados capitales son monstruos, sí, pero incluso ellas tienen corazón. Todas se preocupan unas por otras hasta cierto punto. Tipón encontró una hermana en Satella y una madre en otra bruja, así que sí, la cuidaron en un sentido, les dijo la pantalla. Oh, tengo un hecho interesante para ti, Tipón murió ahogado a través de una trampa especial, explicó la pantalla. ¿Por qué nos dices esto? Inquirió Emilio. Porque el lugar donde ella murió, donde aún permanece su cuerpo, es Priestella, explicó la pantalla, causando que varios de ellos se quedarán sin aliento en estado de shock. Así que esa fue la capturada, murmuró Anastasia. Se había enterado de que la ciudad se usó para capturar a una bruja, pero no pudo encontrar quién era. Mirando hacia atrás, la sorprendió aún más de lo que habrían conocido a la bruja que fue capturada y asesinada allí. Aún más sorprendente fue cómo Tipón quería ser la hermana de Subaru. Realmente tenía una manera con Lolis. Tendría que vigilarlo y asegurarse de que no le robara a Mimi, Tivei y Étero. ¿Cómo sigue en pie la ciudad? Se preguntó Otto. Seguramente si las brujas hubieran estado tan cerca de escuchar sobre la muerte del miembro más joven, las habría puesto furiosas, a menos que también las mataran. El comerciante era muy consciente de cómo algunas personas podían mentir y manipular la verdad para incriminar a otros. Las historias cuentan cómo Satella devoró a las brujas para mantenerse, pero Minerva y Tipón demostraron lo contrario. Así que ahora el mercader se preguntó, ¿fue todo una mentira incriminar a Satella y, de ser así, por qué? Así que con la Loli más fuerte fuera del camino, ¿qué piensas de Minerva? Preguntó la pantalla. Beatrice es la Loli más fuerte de Subaru, de hecho, argumentó el bibliotecario. Perdón por mi error, adorable, se disculpó la pantalla. ¿Sanar nos resultó en un desastre natural? Preguntó Félix. La curación pervertida de la autoridad de la ira todavía le había dejado un sabor amargo en la boca. Todavía tenía respeto por la ideología de Minerva, pero sus poderes y su desprecio por la vida que potencialmente podría matar. Ella se sentiría culpable, estaba seguro. No te conviertes en un sanador solo porque sí. La mayoría de los sanadores existen porque no puedes soportar el dolor y deseas aliviarlo y ayudar a otros a sanar. En cierto sentido lo hizo, admitió la pantalla. Sin embargo, lo que pasa con los desastres es que pueden afectar cualquier área. Simplemente dirigí el desastre a un área donde no había personas, les dijo la pantalla. Un desastre natural puede ser bastante peligroso, pero no siempre significa la muerte, por lo que no siempre es una compensación con Minerva. La pantalla añadió como consuelo. Pero incluso entonces, su curación dañaría varios lugares, intervino Ana. Si bien la bruja se preocupaba por la vida y la salud, no parecía importarle lo que no estaba vivo. Ella curaría a todos sin tener en cuenta la destrucción que causó. La destrucción que a largo plazo puede resultar en daños a una economía que harían más difícil la vida de muchas personas. Seguro que la gente estaría sana pero con tanta destrucción rodeándolos, no era difícil ver por qué ella se convertiría en la segunda después de Satella. Tienes razón en eso, respondió la pantalla. Minerva nació en un mundo devastado por la guerra donde la muerte y la destrucción eran las normas. Ella lo lamentó. Eventualmente, se dio cuenta de que llorar no iba a cambiarlo y decidió entrenarse para volverse más fuerte para poder disuadir la lucha. Eso no sucedió. No funcionó como se esperaba. Mientras luchaba para poner fin a la pelea, se dio cuenta de que estaba llorando de ira y odio por la violencia, no por tristeza. Eventualmente, su poder se manifestó cuando golpeó a las personas para curarlas, explicó la pantalla. Ella valora la vida por encima de todo, imploró Krustch. Con toda honestidad, la historia de la bruja de la ira fue tan trágica como las demás. Quería terminar con toda la violencia, terminar con todas las peleas. Se convirtió en sanadora para salvar a la gente porque no podía ver morir a los que la rodeaban por peleas sin sentido. La bruja de la ira también tiene predilección por los elfos, agregó la pantalla ganándose la atención. Ella se preocupa profundamente por ellos, de hecho, agregó. De hecho, fue su amor por los elfos lo que la mató. ¿Cómo la mataron los duendes amorosos? Preguntó Emilio. Minerva era supuestamente la mejor amiga de Satella y había sido muy amable aunque dura con ellos. Se preguntó qué muerte podría haber tenido. Eran un cebo. Un gran grupo de elfos fue utilizado como escuadrón suicida para atraer a Minerva a una trampa. Como nunca le dio la espalda a la gente, se apresuró a salvarlos y fue capturada. Su encarcelamiento finalmente la rompió mentalmente. La pantalla les dijo. Fue aquí donde probablemente comenzaron los rumores de que Satella mató a las brujas, porque la bruja de la envidia mató a Minerva probablemente para terminar con su locura, informó la pantalla. Emilia casi quería llorar ante esa declaración. Siempre había pensado que Satella era la razón del odio de la gente hacia los elfos, pero escuchar que estaban siendo utilizados de esa manera incluso antes de que ocurriera el cataclismo. Recordando sus propios recuerdos de la congelación del bosque, se preguntó si Satella destruyó el mundo a causa de su dolor. Algunos de los miembros de la audiencia una vez más quedaron en conflicto. La bruja de la ira era mucho más amable que las dos anteriores, principalmente porque las curaba en lugar de hacer cualquier otra cosa. Su muerte fue mucho peor, ya que estaba mentalmente quebrantada, lo que los dejó amargados ante la idea, especialmente porque la gente estaba dispuesta a usar un ataque suicida para atraparla. Era la forma más repugnante de ataque. Pensar que todavía sería una sanadora después de todo eso, pensó Al. Ya había quedado impresionado por la determinación de Subaru de salvarlos a expensas de sí mismo. La bruja de la ira fue otra persona que lo impresionó. Habría perdido la esperanza hace mucho tiempo y habría dejado a los demás a su suerte. Está bien, he decidido que tu próxima bruja será la bruja de la pereza, les dijo la pantalla, para su sorpresa. Y no empieces a comentar que te estoy quitando tus derechos, ¿por qué el cambio repentino en el corazón? Preguntó Ana. La pantalla les había dejado elegir a quién conocer primero, pero ahora les estaba quitando esa elección. Las dos de las tres brujas que conducen a Satella pueden ser muy, interesantes, respondió la pantalla. Hacer que los traigan tan pronto podría ser una mala idea, considerando que Tipón los hizo pasar por el infierno por unos momentos, así que traeré primero a los más sensatos y razonables del grupo, les dijo la pantalla. ¿Y eso sería? Preguntó Krustch. La segunda bruja más fuerte de las siete, Sekhmet, la bruja de la pereza, anunció la pantalla. Una mujer que condujo el gran dragón volcánico sobre la gran cascada para poder descansar, explicó la pantalla mientras la silueta de humo rosa intenso comenzaba a moverse. En un destello de luz, la siguiente bruja entró en la habitación. Está bien, se ve más lujuriosa que la bruja de la lujuria, comentó Ricardo. Delante de ellos había una mujer hermosa pero lánguida de unos 25 años con el pelo rojo purpúreo absurdamente largo y despeinado que le llegaba hasta los dedos de los pies. Estaba vestida con un atuendo sensual que es principalmente negro y complementa su físico voluptuoso y femenino a la perfección. Su piel era pálida, al punto que uno la consideraría poco saludable. Su rostro emitía una mirada extremadamente debilitada y apática. La bruja yacía en el suelo, con los ojos cerrados mientras simplemente descansaba allí sin moverse. Ella no había dicho una palabra y escuchar que ella era la segunda más fuerte los hizo cuestionar cuál debería ser el próximo curso de acción. ¿Deberían acercarse a ella o esperar a que ella hable? Se quedaron en silencio así por unos momentos antes de que alguien hablara. ¿Qué huele? Mimi preguntó mientras se tapaba la nariz. Le tomó un poco de tiempo registrarse, pero un mal olor repentinamente llenó la habitación para sorpresa de todos. Ese sería yo, respondió Sekhmet. Era corta y concisa, su voz apenas mostraba entusiasmo. La bruja abrió un ojo y los miró fijamente. Si tienen algo que decir, entonces díganlo, les dijo. ¿Sabes lo que es bañarse? Preguntó Priscila. No podía creer que un olor tan repulsivo invadiera sus fosas nasales. Por supuesto que lo hago, simplemente nunca lo hago, respondió Sekhmet con indiferencia. Era demasiado trabajo para ella, como respirar. No digas que es porque te da pereza bañarte. Se sintió preguntado. Tienes razón, respondió Sekhmet. ¿Alguna otra pregunta, preferiblemente que no esté relacionada con el olor? Ella preguntó. Cuanto antes terminara aquí, pronto volvería a dormir. Desafortunadamente, parecía que la mayoría del elenco no podía soportar su olor. Tenía miedo de esto, murmuró la pantalla cuando comenzó a transportar a otra bruja. La sombra verde brilló una vez más y, para horror de algunos, Tipón había regresado. Hola, señor pantalla, hola, amigos de Baru. Saludó alegremente como si nunca los hubiera roto en pedazos en primer lugar. Tipón, serías una buena chica y bañarías a tu mani, su olor realmente preocupa a los amigos de Subaru. La pantalla preguntó mientras aparecía una nueva habitación junto con algunas toallas y jabón, entre otras cosas. La bruja del orgullo miró a la bruja de la pereza antes de volverse hacia los amigos de Subaru. No había muchos pecadores entre ellos, así que, está bien, respondió Tipón mientras agarraba una de las piernas de Sekhmet antes de llevarla a la nueva habitación. Todos miraban confundidos por la dinámica de la bruja. Vamos, mamá, dijo Tipón mientras cerraba la puerta. ¿Lo que acaba de suceder? Preguntó Federico. ¿Lo vieron bien? La bruja del orgullo acababa de ser teletransportada para darle un baño a la bruja de la pereza. Miró a sus compañeros observadores y se dio cuenta de que estaban tan confundidos como ella. Sekhmet es la encarnación literal de la pereza. Le resulta difícil incluso respirar y mucho menos bañarse, les informó la pantalla. ¿Qué? ¿Esperabas otro Petelguese? Preguntó la pantalla. Era retórico, todos sabían que tenía la respuesta. Y pensé que solo Ran podía ser tan vago, bromeó Frederica. Neesan hace lo mejor que puede, Rem trató de cubrir a su hermana. No, no lo hace, interrumpió Petra. Frederica trabaja más que ella. Entonces, ¿cuál es el problema de Sekhmet? Preguntó Wilhelm a la pantalla. Si a la mujer le resultaba difícil respirar, entonces, ¿de qué tipo de desastre podría ser responsable? Mala crianza, les decía la pantalla. ¿Seriamente? Preguntó Julio. Estaba tratando de averiguar qué podría significar eso. ¿Tuvo hijos y ser negligente los hizo actuar mal? Su poder solo era superado por Satella después de todo. Sí, cada vez que Tipón se enfurecía, las otras brujas enviaban a Sekhmet para calmarla. Funcionó, pero Sekhmet a menudo causaba más daño como resultado, informó la pantalla. Sin embargo, si se deja solo, el riesgo de que Sekhmet cause un desastre sería cero, admitió la pantalla. Así que la bruja más débil es la segunda más peligrosa, y la segunda más fuerte es la menos peligrosa, repitió Phelps. Ciertamente tenían una dinámica extraña, ella les dará eso. Sí, bueno, me iré ahora, parece que terminaron, así que llevaré a Tipón de vuelta, a menos que quieras jugar con ella un poco más, les informó la pantalla. Por mucho que entendieran a Tipón, todos estaban aterrorizados de estar con ella, así que nadie comentó. Sin embargo, la pantalla se quedó en silencio y Sekhmet fue teletransportado a la habitación. Ahora olía mucho mejor. Allí, felices, les dijo Sekhmet. Hum, sí, respondió la audiencia. Si tienes preguntas para mí, hazlas ahora, reafirmó Sekhmet. Los estoy entreteniendo a todos, porque les gustas a los amigos de Subaru y Tipón, de lo contrario, ya te habría tirado por toda la cascada por interrumpir mi sueño, informó. Lo siento, respondieron. Bueno, bien, ¿está afiliado a Petel Guese? Ana preguntó a la bruja de la pereza. Esta fue la primera bruja que compartió un pecado con un arzobispo. Estaba al tanto de Guese. Era un buen hombre, muy útil para nosotros, las brujas. Sin embargo, es una pena que se haya involucrado con el culto de las brujas. Sekhmet se lamentó. Espera, dijiste que es una pena, señaló Priscilla. ¿Quieres decir que no estabas afiliado al culto de la bruja? Ella preguntó. Eso es correcto, respondió Sekhmet mientras tomaba aire. Ninguno de los siete pecados capitales está afiliado al culto de la bruja, ni siquiera a Satella, informó Sekhmet. Todos habían visto los recuerdos de Subaru y Emilia. Sabían que Pandora le había lavado el cerebro a Guese para que se uniera al culto. Pero todo el culto adora a la bruja de la envidia, argumentó Rem. Habían destruido su aldea, roto el cuerno de su hermana y tormentado tanto a Subaru. Si nunca conociste personalmente al santo de la espada y decidiera matarlos a todos en su nombre, ¿asumirías que estamos afiliados? Preguntó Sekhmet. Entonces, en otras palabras, estás diciendo que el culto de la bruja miente acerca de ser seguidores de la bruja de la envidia, argumentó Phelps. Correcto. ¿Por qué crees que ella ayuda a Subaru y los ignora? Preguntó Sekhmet. ¿Pero Petelguese no les sirve a todos? Preguntó Guillermo. Te detendré allí mismo, respondió Sekhmet. Guese fue nuestro aliado hace mucho tiempo. Ella explicó. Sin embargo, hace cien años, se encontró con el culto y, en un intento desesperado por mantenerlos a raya, tomó el factor brujo de la pereza, explicó mientras respiraba profundamente. Guese era incompatible y, aunque los retuvo, no pudo manejarlo. Eventualmente, su mente se rompió y el culto lo tomó en filas, explicó Sekhmet. Oh, molestaos en que esto se vuelva agotador, les dijo. Las palabras de la bruja los dejaron a todos en estado de shock. Khrushche y Reinhardt pudieron confirmar que estaba diciendo la verdad. Las brujas de los pecados capitales no estaban involucradas con el culto. El nombre de la bruja de la envidia se usó simplemente para invocar el miedo. Las implicaciones de esto fueron enormes. El culto ahora era una entidad separada de la bruja de la envidia y por lo que vieron, a ella le desagradaban tanto como ellos. Dijiste que Guese era incompatible, señaló Ana. ¿Qué quieres decir exactamente? Ella cuestionó. Los poderes que tenemos se llaman autoridades, una antítesis de sus protecciones divinas. Son más fuertes que las protecciones divinas, y se pueden pasar a otros usuarios, explicó. Reinhardt tragó saliva ante eso. La protección divina del santo de la espada no era como las otras protecciones divinas, había funcionado de manera similar a lo que describió la bruja, lo que ahora le hizo preguntarse si esto era solo una coincidencia. Sin embargo, los titulares deben ser compatibles, de lo contrario, corren el riesgo de sufrir un daño mental grave, agregó Sekhmet. Emilia y Beatriz hicieron una mueca ante la declaración. Guese fue un gran hombre y una gran figura paterna. Su mente rota por la autoridad era un destino que no merecía. Emilia ya sabía a quién culpar por tal resultado. Era la única persona a la que odia ahora, más que a nada en el mundo. Sekhmet, susurró Emilia. ¿Es el responsable del culto, Pandora? Preguntó Emilio. Sí, respondió Sekhmet. Ya veo, gracias, le dijo Emilia. ¿Hum, hermana mayor, quién es Pandora? Preguntó Felt al notar la mirada oscura que se había formado en el rostro de Emilia. Pandora es la bruja de la vanagloria, ella fue la responsable de atacar mi casa en el Inorforesta hace 100 años, respondió Emilia. Ella estaba allí con el arzobispo de la codicia, les dijo Emilia. Las brujas de los pecados capitales no estaban involucradas en el culto, por lo que Pandora debe ser la culpable. Esto hizo que la sangre de Emilia hirviera aún más, ya que significaba que el ataque a Arlam y el sufrimiento de Subaru era culpa de Pandora, no de Satella. Bueno, he hablado con ustedes lo suficiente, les dijo Sekhmet. Si deseas saber más, creo que hablas con Greed, pero ten cuidado, ella puede ser bastante problemática, advirtió Sekhmet. Gracias, la bruja de la pereza, le dijo Reinhard mientras la bruja era transportada fuera del teatro. Bueno, todos ustedes tienen mucho que procesar, así que les daré su tiempo antes de la próxima convocatoria, les dijo la pantalla. De hecho, tenían mucho en qué pensar. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este fanfic y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.